hola continuando con las matemáticas financieras vamos a realizar cuatro ejercicios para practicar con la capitalización simple que vimos en anteriores vídeos y esta vez en vez de con python voy a ir mezclando también y lo vamos a resolver con la hoja de cálculo con excel en concreto para ello he abierto un archivo de excel que le he llamado capitalización simple en la carpeta de recursos que publicaré en jihad he creado dentro de la carpeta que tengo de matemáticas financieras donde tengo los scripts de python tengo también las pizarras y tengo una carpeta de ejercicio ahora estamos en este de excel y estos son los ejercicios en bloc de notas vamos con el de excel y aquí nos indica calcular el capital final de invertir 100.000 unidades monetarias al 8% de interés simple anual durante ocho años pero vamos a aplicar la capitalización simple aunque estemos pasando del corto plazo la fórmula teníamos que era cf igual que es capital final igual a capital inicial más capital inicial por interés y por tiempo todo esto nos generaba la fórmula capital inicial por 1 más interés por tiempo esto sería la fórmula de la capitalización financiera pues bien vamos a hallar lo que nos indica vamos a hallar lo que nos indica el problema y vamos a poner primeramente los datos que tenemos capital tenemos 100.000 interés nos indica que es el 8% y tiempo nos indica que son 8 años entonces capital final aplicando la fórmula de arriba será igual a capital inicial por 1 más interés por tiempo cierro paréntesis y aquí tenemos nuestro capital final si nos vamos al script de python capitalización simple lo voy a ejecutar con code y le vamos a poner los valores que nos está indicando el problema aquí sería 100.000 aquí sería 8% aquí sería 8 años y aquí podríamos poner anual o no poner nada ya que anual es el parámetro por omisión voy a ejecutar y nos indica la misma cantidad esto serían los intereses y esto es el capital final tal y como tenemos aquí los intereses si queremos conocerlos podríamos poner que sería igual capital final menos capital inicial vamos a aplicarle formato de moneda y ya tendríamos el ejercicio resuelto pasamos al siguiente ejercicio y nos pide que calculemos el capital inicial si obtenemos 20.000 al 8% de interés simple anual durante 8 años voy a copiar esto y vamos a ver qué es lo que nos falta nos faltaría el capital inicial seguimos teniendo el interés al 8% 8 años y el capital final nos indica que son 20.000 unidades monetarias tenemos que calcular para atrás vamos a poner aquí el resultado de lo que tenemos esta es la fórmula de capitalización la voy a copiar aquí y realmente lo que tenemos es 20.000 es igual a capital inicial por 1 más i por t la i la tenemos es el 8% vamos a poner ahí que es 8% para que después lo dividamos por 100 y el tiempo tenemos que es 8 años con lo cual esta es la fórmula que tenemos ahora mismo y lo que tenemos que averiguar es el capital inicial para averiguar el capital inicial esta parte que la tenemos aquí multiplicando tiene que pasar aquí dividiendo pues bien tendríamos que lo voy a poner desde aquí capital inicial tiene que ser igual a esta cantidad dividida entre 1 más porcentaje por el tiempo y ya tenemos el capital inicial los intereses pues sería capital final menos menos vamos a ver que he equivocado aquí vale ahora sería capital final menos capital inicial comprobamos el resultado y aquí le indicamos el capital inicial que hemos obtenido para ver si es correcto ejecutamos y es correcto nos está indicando aquí 20.000 que es el capital final que teníamos en el ejercicio pasamos al siguiente ejercicio he marcado en amarillo la fórmula donde estamos calculando lo que nos indica en cada ejercicio vuelvo a copiar esto y vamos a dejar ahora también con la fórmula aquí control c control c control v esto lo voy a poner sin relleno y voy a marcar lo que quiere que calculemos ahora que es el interés y vamos a rellenar los datos que tenemos tenemos 100.000 unidades monetarias no tenemos el interés tenemos que son 8 años y tenemos lo que obtenemos vale el interés también lo tenemos ya que es capital final menos capital inicial y lo que tenemos que calcular ahora es esto la i el interés pues vamos a ver los datos que tenemos y ponemos que tenemos 200.000 será igual a 100.000 por 1 más 8 por i y de ahí tenemos que despejar el 100.000 se viene a hacer aquí dividiendo a eso le restamos 1 y lo dividimos por 8 vamos a hacer la fórmula aquí sería lo primero 200.000 entre 100.000 a eso le restamos 1 porque pasaría de sumar a restar al otro lado de la igualdad y todo esto lo dividiremos por 8 que es el tiempo partido 8 vamos a ver el resultado nos da 13% voy a ver si está ajustado con decimales un 2.5 es lo que sería para hacer para tener el resultado más ajustado y ahora vamos a comprobarlo con nuestro script aquí aquí serían 100.000 aquí sería 12.5 vamos a ejecutarlo y se quedaría corto por el redondeo como vemos como vemos aquí fallaría un poco y es por temas de redondeo en el cálculo pero es una aproximación correcta correcta si aquí le ponemos estamos poniendo que es anual no hace nada de redondeo vamos a eliminar el redondeo aquí temporalmente solo para ver qué nos da ejecutamos de nuevo y ahora vemos que sí 200.000 sería el capital final y el interés generado estamos viendo que son los 100.000 que nos indica el problema vamos al siguiente ejercicio y vamos a hacer lo mismo vamos a copiar todo esto y ahora vemos qué es lo que nos pide esto lo vamos a borrar y esto lo vamos a poner transparente sin relleno vale ahora dice calcular el tiempo que es la variable que nos faltaría por calcular con lo cual ya hemos practicado con cada una de las variables y siguen siendo 100.000 unidades en este caso al 12% y obteniendo y obteniendo los 200.000 también pues vamos también a ver qué es lo que nos quedaría tendríamos 200.000 sería igual a los 100.000 por 1 más el tiempo tiempo por 0,12 que sería el interés partido 100 pues bien esto lo tenemos que despejar y lo que vamos a hallar es el tiempo 100.000 como vimos antes esto pasa aquí dividiendo el 1 pasa aquí restando y esto pasa también dividiendo con lo cual vamos a empezar poniendo paréntesis y vamos a calcular aquí 200.000 bueno voy a poner el paréntesis como indicado 200.000 partido los 100.000 a eso le restamos 1 voy a poner otro paréntesis para que se calcule esto primero los paréntesis van haciendo que las operaciones se realicen según le estamos indicando por paréntesis y no por prioridad de operadores y ahora eso lo dividimos entre el 12% y nos da que el tiempo sería 8,33 años ahora ya con lo que tenemos si el problema cambia de datos por ejemplo ponemos aquí que son 80.000 nos va calculando el resultado a esas cantidades ya tenemos nuestra hoja preparada para cualquier cambio en los datos del problema y obtener el resultado correcto con esta simple y sencilla hoja ya calculamos cualquiera de las cuatro variables que tengamos como incógnita en el problema hasta aquí el vídeo de hoy espero sea útil no olvidéis compartir y espero veros en el próximo vídeo muchas gracias 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 por ver el video.